¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerda, si tomas, va a ser fiesta Atención, uno, dos, uno, dos, tres, gobalo Chai, pinoca, piña, comanda, margarita, daquiri, chitoni, chupita Chichita, boom boom, queda, gobalo Para arriba, para abajo, para arriba, para dentro Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Sex, sex on the beach Sex, sex on the beach Sex, sex on the beach